Tiro libre, le va a meter Gerson al arco, señor, si tiene espacio, metan él. No pudo, se entró para Moreno. Ahí está el centro de Gerson Chacón. Muy bien, aquí Walter Moreno para anticiparse a la marca y cabecear cruzado al arco de Caguana y darle el primero a Táchira en el torneo de apertura. Moreno hizo un gol en Pueblo Nuevo para darle a Táchira una victoria ante Yaracullanos. Este es su segundo tanto con la camiseta de Lauro y Negro. Muy bien, aquí la anticipación. Y el punto va Parra, el pase para él. A ver si se anima Mauricio a enganchar y pegarle. Enganchó, le pegó. ¡Mapapa! ¡Qué golazo! ¡Gol! Le termina de dar los puntos que le faltaban para escalar lo más alto del podio. Gran maniobra en el área, muy buena definición sobre el palo de Deus de Nica Aguana. El 2 a 0 que le permite asegurar el triunfo a Táchira fue muy importante. Parra y su entrada en el partido le cambió la dinámica y la velocidad. Hay un nuevo motivo, nos hace reír, nos hace llorar. La sangre color vino tinto, que en cada partido nos hace gritar. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Y juntos gritamos que el lábido tinto es nuestra pasión. Bien adentro en la cancha, solo un sé que sura, por una razón. Mientras que afuera en la grada, solo somos uno, queremos un gol. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Y juntos gritamos que el lábido tinto es nuestra pasión. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Y juntos gritamos que el lábido tinto es nuestra pasión. Vamos, busquemos la gloria, y si estamos juntos podemos llegar. Vamos con nuestras banderas, somos Venezuela, el gran huracán. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Y juntos gritamos que el lábido tinto es nuestra pasión. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Y juntos gritamos que el lábido tinto es nuestra pasión. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón. Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miez Siento el Caribe como a una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y el andar de cuna estela Del rumor del llano en una canción que me desvera La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al... El Subotini no lo ha demostrado en el estadio límico de la UCB Johan Moreno por el medio, que buena pelota la que le dio a Roberto Carlos Bolívar La descarga ahora de Balbuena que va a meter el centro para Refreskini Y por arriba Refreskini ¡Gol! En el partido lo hace Marcelo Refreskini Yaracullanos 1 Caracasero Y este es el equipo de Yaracullanos que conocemos a lo largo de este torneo clausura de 2011 Cómo tocó la pelota en la mitad de la cancha para poder abrir el terreno hacia su costado derecho Mandar un centro preciso Ya Walter Reinaldo Roque hablaba con los jugadores del Caracas Mencionando cómo le hacía daño los centros al área Y lo vuelve a demostrar Caracas que no se encuentra cómodo con este tipo de jugadas Dejan completamente solo a la única referencia en ataque que tiene Yaracullanos Que saben completamente...